Música Música When I feel the time is by And you're staying by my side And the love you give to me It makes my heart beat When my fantasies fly away But my dreams make me stay I see the fire in your eyes It makes my heart beat To witness to do it Night and day You're my whole time lover To witness to do it In a way Like there is no other way Night and day When our love is given by It's our way To see the light There's a fire in our hearts Night and day You're my whole time lover To witness to do it In a way Like there is no other Touch by touch You're my whole time lover Skin to skin Come under my cover Touch by touch Skin to skin Skin to skin Do it Mr. Do it Night and day You're my whole time lover You're my whole time lover Mr. Do it In a way Like there is no other Touch by touch You're my whole time lover Skin to skin Come under my cover Skin to skin Skin to skin Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 philips ding dong di die ruuk 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!